Hola, que tal amigos riders, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un tutorial de como cambiar la bujía de su motocicleta En este caso, la bujía de una TBS Apache 180 Este procedimiento se aplica casi que para cualquier motocicleta En esta ocasión también voy a aprovechar para hablar de lo que es la bujía de iridio Es una bujía especial y más adelante le contaré acerca de sus propiedades y sus ventajas Bueno, lo primero que deben localizar es donde va la bujía en su motocicleta que es justo acá Esta parte de acá se conoce popularmente como el capuchón Y es el que manda el pulso eléctrico a la bujía y la que la protege también del agua Lo primero que debemos de hacer es retirarla Es muy fácil de retirar y ahí ya pueden observar la bujía expuesta Bueno, ¿qué herramientas vamos a necesitar? Son básicas, podemos usar la misma herramienta que viene con nuestra motocicleta Como la que estamos viendo aquí Simplemente vamos a usar esta copa que es precisamente para la bujía y el destornillador que trae ¿Qué vamos a hacer a continuación? Insertamos la copa Ahí ya lo presiono un poco mejor Y en estos orificios que tiene la copa insertamos el destornillador Y giramos hacia el contrario de las manecillas del reloj Ahí previamente ya la había aflojado pero tiene que aplicar solo un poco de fuerza Por lo regular la bujía no debe estar muy presionada Ya aquí procedemos simplemente a girarla con la mano Recordemos que este procedimiento debemos hacerlo con la moto fría Porque obviamente las temperaturas cuando está encendida o cuando se ha manejado por un buen tiempo Pues son muy altas y eso imposibilita la labor Seguimos, seguimos Ya finalmente con nuestros dedos podemos terminar de retirarla Cuidado Aquí vemos la bujía Esta bujía es una Bosch alemana Es una bujía muy buena Ahí se anota en un punto la gente de TBS utilizando esta bujía Y es muy buena porque pueden apreciar que tiene dos contactos Conduce la electricidad a través de dos catos Si no estoy mal que se llaman Bueno, eso es todo Revisamos que de pronto no esté quemada esta zona Eso significaría que hay una fuga O que está haciendo mal el contacto Pero como vemos todo está bien También aprovechamos para ver la parte de arriba de nuestra bujía Que no esté muy quemada, muy deteriorada Si esto estuviera muy, muy, muy negro Significa que la motocicleta está quemando más combustible de lo que debe Bueno, ahora tomamos nuestra nueva bujía de iridio Como lo pueden apreciar acá un poco Bueno, ya ahora más tarde les hablaré acerca de los beneficios y las bondades de esta bujía Deben de verificar cuando la compren que sea compatible con su motocicleta Porque tienen diversas formas y diversos tamaños Simplemente procedemos a enroscar manualmente la bujía No puede entrar forzada Si notan que se está forzando La están metiendo mal o no es la referencia que buscan Listo, cuando ya les dé Simplemente cogemos la copa La insertamos Hacemos un pequeño torqueo Y ahora insertamos el destornillador Deben de hacer un torqueo No muy fuerte Solamente que quede apretada Y listo Verifican La Como queda la bujía Y listo Ahora procedemos A ubicar El capuchón Ya habiendo revisado que todo esté bien Y que haya quedado bien puesto el capuchón En la bujía Vamos a revisar que haya quedado Bien instalado Listo Esperemos que hace El checklist Y vamos a dar arranque en la motocicleta Como ven Ha quedado muy bien Bueno ahora voy a darles Unos tips sobre Una información sobre lo que es la bujía De iridio Hola de nuevo amigos Pasando al tema de las bujías de iridio Estas bujías son consideradas Bujías de materiales preciosos Lo mismo que la bujía de platino Siendo la platino mucho más costosa El iridio es considerado material precioso Debido a sus propiedades físico-químicas Y ya que es muy escaso El iridio tiene una temperatura de resistencia De hasta 2500 grados celsius ¿Por qué es tan bueno el iridio? En nuestra motocicleta Porque utiliza menor voltaje Y produce una mayor chispa Gracias a la conductividad del iridio Esto hace que el arco sea mucho más eficiente Y se presente una mejor combustión En nuestra cámara Lo que hace que consumamos Menos voltaje Menos gasolina Y se mejore el rendimiento Esta bujía también es excelente Porque puede durar hasta 30 o 40 mil kilómetros Si la cuidamos bien Es solo un poco más costosa Que una bujía convencional Y nos asegura Que va a funcionar en diversas temperaturas Altas o bajas Y que va a funcionar en diferentes altitudes Es una bujía muy buena Yo se las recomiendo Finalmente como un tip Les aconsejo que Mantengan una bujía Ya sea por ejemplo La vieja que quitaron Que esté buena Como emergencia Ya que los puede salvar De una situación Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden hacer un mantenimiento Correcto Y periódico De su motocicleta Para que mantenga en buen estado Y nos lleve a todas partes Bueno amigo Nos vemos en la ruta Gracias